Colombia se encuentra en un alto riesgo de entrar en default, director de crédito público. Según el director de crédito público, José Roberto Acosta, la no asistencia del Congreso ha imposibilitado la suscripción de contratos de banca multilateral. El director de crédito público, José Roberto Acosta, lanzó una advertencia sobre el alto riesgo de que Colombia entre en default o cesación de pagos, esto pone en la cuerda floja la capacidad del país para seguir pagando créditos con la banca multilateral. Según el funcionario, la falta de quórum en el Congreso ha frenado la emisión de bonos en el extranjero y ha impedido la firma de contratos con bancos multilaterales, lo que podría llevar al país a una situación fiscal nunca vista. De acuerdo con Acosta, pese a que se aprobó el cupo de endeudamiento, el Congreso no se ha sentado a discutir la emisión de bonos internacionales. Agregó que en seis veces se ha convocado a la Comisión Interparlamentaria, teniendo en cuenta que desde que el Congreso aprobó la ampliación del cupo de endeudamiento por 17.607 millones de dólares y a la fecha no ha habido cuoro. Es muy desafortunado para 50 millones de colombianos que la Comisión Interparlamentaria, después de haber sido convocada por seis veces, desde que el Congreso aprobó la ampliación del cupo de endeudamiento, no haya hecho cuoro. Se le ha puesto a consideración la necesidad de permitirle al gobierno la emisión de bonos en el exterior y la suscripción de contratos de créditos de banca multilateral que se necesitan para seguir honrando los créditos, el pago de crédito y servicio de deuda, dijo Acosta. Esto es lo que tendría el país, en un alto riesgo de entrar en default, de no tener la capacidad de dólares para seguir honrando esos créditos, con la banca multilateral especialmente, explicó el funcionario. La comisión debe reunirse para autorizar o denegar la emisión de bonos o la contratación de créditos externos y aunque su concepto no es obligatorio para el gobierno, sin ese trámite las operaciones de cobertura de deuda quedan paralizadas. Según las estimaciones, están en riesgo bonos por 2.700 millones de dólares americanos. Por eso, Acosta hizo un llamado a los integrantes de esta comisión para aprobar los créditos solicitados para seguir cumpliendo con el pago de la deuda. Cabe recordar que, hace un par de meses, el Congreso de la República decidió por mayoría ampliar el cupo de endeudamiento de Colombia en 17.607 millones de dólares para curir las obligaciones de deuda que actualmente tiene Colombia, así como financiar los diferentes proyectos del Plan Nacional de Desarrollo 2022 a 2026, PNE. También a mediados de junio, Acosta había lanzado una advertencia sobre el posible defaul de pagos en el que caería el gobierno nacional de no aprobarse la ampliación del techo de la deuda que se planteó en meses pasados. De acuerdo con el director, Colombia estaría en un grave riesgo de incumplir con los pagos de la deuda pública. Sin la ley de endeudamiento, el país estaría abocado a no poder contar con ingresos provenientes del crédito externo que son necesarios para seguir cumpliendo a cabalidad el servicio de la deuda externa. Esta ley es crucial para el funcionamiento del Estado. Estaríamos prácticamente ante la imposibilidad de acceder al crédito externo, aseguró Acosta, en su momento. Música Música CC por Antarctica Films Argentina